La Cárdena del Domingo No, la verdad es que estoy muerto Creo que desde que llegué a Perú es lejos Y lo digo, pero por lejos el partido con más intensidad que dirigió Una de las formas de generar situaciones a través de los vanos detenidos Preparamos una jugada, lamentablemente no resultó y generó Al final a la gente de la U también le gusta ganar así, cuando el equipo lucha Y vamos con la Perrín, nos vamos al Nacional, al partido de la fecha Hasta el momento el mejor partido de este inicio de temporada San Martín frente a Universitario viernes por la noche Este joven equipo de San Martín tiene una propuesta interesante A Perú lamentablemente no la puede capitalizar en el resultado O sea, ante un Universitario que más allá de que si convenció o no el juego Lo gana finalmente por el peso de la camiseta, por las individualidades Y por sobre todo concretar que era algo que por ejemplo el año pasado Carecía el cuadro de Nicolás Córdoba Partido complicado para Universitario que iba a empezar de esta manera Con el golazo de Yamiro Oliva que fue uno de los jugadores principales del partido El servicio de Gibi Y a los 14 minutos lo madrugaban al equipo de Córdoba Ojo a hoy Nicolás Córdoba estará en Después de Todo Para conversar de todo De todo lo relacionado a la U Va a conversar con el panel de Después de Todo Con Diego Revaliati, con Mauro Cantoro, con Michael Zucker, con Horacio Zimmerman, con Gualdir Por supuesto hablando de esta victoria sufrida frente a la San Martín 1 a 0 ganaba ya el cuadro santo Pero va a reaccionar Universitario Tiene un hombre importante en ofensiva Un hombre que todo lo ve gol en el inicio de la temporada ¿Y quién es? Germán El Potro Dennis Algunos le dicen El Potro Por la forma, por la fuerza, en cómo juega Por cómo mete No solamente de penal Si decían que Dennis marcaba gole de penal Acá demuestra todo lo contrario Se acomoda bien con la bandeira siempre jugando detrás de él Y ahí está de cazador De 9 Asesino A lo de Manuel Herrera que ya va a aparecer Todavía lo espero Pero a falta de Herrera tenemos a Germán Dennis Que marcaba el tanto del empate Acá una más para la Universidad San Martín El remate larga distancia exigido totalmente de José Carvalho El Chucho Chávez, uno de los jugadores interesantes En el equipo del profesor Gusto No, Chávez no está en el cuadro Oslin Mora El jugador de la Sub-20 Y acá Otro contragolpe de la U Se enreda la bandeira Increíble Acá no le cobran absolutamente nada Ahí ama la mano Ahí la toca Penal, yo lo cobro Ahí termina resbalándose Y la toca finalmente En defensa de la Universidad de San Martín Otro remate más Y aquí en el tiro libre Pelotas paradas Van a hacer un contragolpe mortal Una lección de contraataque Que se da en el fútbol Cuando traigan mal parado Y la va a terminar el hijo del Chorri Brandon Palacios Que tiene la tranquilidad La paciencia para definir Hay que tener paciencia En el último metro de la cancha En el arco Y va a poner El segundo tanto Para la Universidad San Martín Y el pase tremendo Por parte de Oliver Miren como se genera la contra Agarra mal parados A todos los universitarios Quiere cerrar Pero ya era demasiado tarde Rompe la trampa El offside Tampoco puede Con Brandon Palacios Alfa Gm Que era el que lo perseguía En la marca Le lleva varios metros Brandon Palacios Esa combinación Y pone el tanto de la igualdad Que no era justo en ese momento Y acá Reventaba el Nacional Porque aparece el potro Germán Deniz Para romperle Para reventarle el arco A la San Martín Ahí también hay que reemplazar Al expulsado Penny Y se va a establecer El 3 a 2 En un partido Con mucha emoción Con mucho ritmo El mejor partido Sin lugar a dudas En lo que va el año Y siempre La U y la San Martín Nos regalan Este tipo De compromisos Al final Se iba a haber expulsado Gerson Vázquez Otra jugada Sin sentido Tira la pelota ¿Para qué hacer eso En ese momento Cuando el equipo está ganando? No controla todavía Los impulsos Gerson Y se va expulsado El jugador El lateral izquierdo El partido